Nuevamente los combustibles bajaron en su valor. Esta vez las bencinas del 93 y 97 bajaron en 8.8 pesos por litro, el diésel en 1.5 y el GLP en 8.8 pesos por litro. Me alegro mucho, hace falta que baje. Uno mismo que trabaja, hace falta que baje. Espero que se iba bajando, está harta, está harta lo todo ahí a la cuestión. ¿Cuánto gasta usted en promedio en la semana? En esta estoy gastando como 20 lucas en el mismo menú, pero tengo la camioneta, entonces ahí me sale 80 por el tiro. Se trata de una leve baja en el tarifario, pero que de todas formas representa un alivio para quienes conducen frecuentemente. Sí, una ayuda, porque está todo tan excesivo que ya no alcanza para nada. Imagínate, eche 10.000 de petróleo, son 8 litros. Hago nada con eso. En promedio estoy de 5.000, 30.000 pesos más o menos. ¿Así representa algún alivio breve o no? Nada, igual hacen descuento los taxistas, pero ni con eso. Igual sigue afectando harto, el bolsillo por lo menos. Se estima que los combustibles podrían continuar a la baja durante las próximas semanas, lo que podría convertirse en un buen ahorro para el bolsillo de los chilenos. Gracias. 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 Gracias.